1.830 vacunas fueron aplicadas al grupo docente de Cozumel, los cuales fueron vacunados en la unidad deportiva Bicentenario en un solo día, indicó Gerándily Gutiérrez Pott, coordinadora de programas federales. Añadiendo Gutiérrez Pott, que hasta antes de mediodía llevaban aplicadas 900 vacunas, pero que la consigna es de las 1.830 suministraciones. Por último comentó que las vacunas contra el COVID-19, por los pocos maestros que existen y de acuerdo a las citas, fueron aplicadas en el mismo día.